Música Tiempo, Él está Si lo encontré He culpado de todos mis males Al mundo en que estoy De relaciones triviales Al fin me cansé Mas todo este tiempo Me espera y me da su libertad Todo el tiempo Él está Todo el tiempo Él está Esperando allí Por mí Todo el tiempo Él está No volveré A buscar ilusión Que es fugaz Hoy que tengo respuesta Y mi vida Comienza a cambiar Y vivo Y vivo Cada día Con Él Nueva fuerza Dios me da Dios me da Él está Él está Esperando allí Todo el tiempo Él Él está Él está El día Bueno Pero Los salmos Pablo los estudió Pablo estudiaba Los salmos Muchas de sus enseñanzas Están basadas en Salmos Por ejemplo El Salmo 32 El salmo 51 Algunos estudiosos De la biblia Se atreven a decir que probablemente el Salmo favorito de Pablo era el Salmo 32, pero no solamente ese, hay varios Salmos. Y el Salmo 14, por ejemplo, el Salmo 15, nos van a dar un complemento para entender mejor lo que vamos a estudiar en la noche. Así que voy a invitarles a que abramos nuestra Biblia en el Salmo 15, ahí ténganlo, a la mano. Antes de empezar, quiero decirles, jóvenes y hermanos, que la ética no es un rasgo distintivo del cristianismo, solamente. El apóstol Pablo argumenta que aún los paganos, aunque no tenían el conocimiento de la ley de Dios, demostraban que la ley estaba escrita en sus corazones, por medio de la conciencia. Vamos a ver un pasaje, Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Para ello, me voy a auxiliar en un momento de la pantalla, para que me preparen a la pantalla en este momento. Vean ustedes, dice, porque cuando los gentiles no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, joven, hermano, lo que aquí dice Pablo es que aún los paganos, las personas que no conocen del cristianismo, tienen una conciencia que les dice que es bueno y que es malo. Pablo dice que es la ley escrita en sus corazones. A lo mejor no es una completa ley como nosotros la conocemos, pero lo suficiente para poder evaluar su conducta. Y muchos lo que hacen es ir en contra de su conciencia. Todo va a depender de una cosmovisión. ¿Qué cosmovisión tenemos? Si nuestra cosmovisión es humanista, budista, ateísta o bíblica, la cosmovisión que tengas tú va a definir tu ética. El cristiano define su ética basado en la palabra de Dios. La ética bíblica comienza cuando estudia la luz que las escrituras le muestran. Por eso el salmista en el famoso Salmo 119, versículo 5, dice Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Esta es la fuente de ética de todo cristiano. Otros tienen sus éticas, por supuesto, pero el cristiano fundamenta su ética en la Biblia, no en la opinión de hombres. A veces tú pides consejos, pero ¿qué consejo es? ¿La opinión de esa persona? ¿O es un consejo basado en las escrituras? A veces preferimos escuchar el consejo de otras personas y no queremos a veces escuchar lo que la Biblia enseña. La Biblia está conformada por 66 libros y son un todo. Y ese todo, a pesar de su diversidad y de las edades en que se escribieron estos libros, nos enseñan, nos exhortan, nos corrigen. El famoso autor Frank Kafka decía que si un libro no te da punzadas en el corazón, no es un buen libro. Y es la verdad, la Biblia tiene esa cualidad que cuando la lees te da punzadas diariamente. Las necesitamos. El hombre desde que se apartó de Dios está incompleto, pero cuando va a la palabra de Dios, la palabra de Dios completa esa parte que le falta, dándonos punzadas para recordarnos cómo debemos de vivir y cómo debemos de actuar. El mensaje de la Biblia incluye revelar la moral que Dios desea para sus hijos. En pocas palabras, Dios tiene un sueño para ti. Tiene un sueño. Pero a veces somos como ese niño que se portaba muy mal. Se portaba muy mal y el papá ya no hallaba qué hacer con él. Hasta que un día dijo, bueno, voy a utilizar un castigo. Cada vez que te portes mal, voy a clavar, ¿verdad? Voy a clavar un clavo en tu puerta. El niño tenía un cuarto muy bonito, muy bien agradable, la puerta muy bonita, el cuarto arreglado. Su mamá se había esmerado para dejarle un cuarto propio de un niño muy bonito. Pero el papá decidió que si el niño se portaba mal, iba a clavar un clavo en la puerta. El niño no hizo caso. Como todos los niños a veces no hacen caso, ¿verdad? Así que el papá, te portaste mal, iba con el clavo y pum, pum, pum. El niño iba en la mañana y veía el clavo ahí y se acordaba que había hecho algo mal, pero no le importaba. El asunto fue que en dos semanas la puerta se llenó de clavos. El niño ya hasta no podía ni abrir la puerta porque los clavos hacían que la puerta se viera tosca, fea, horrible. Además, sus amiguitos iban y preguntaban, ¿y esos clavos qué? Pues es que se portó mal y se sentía mal. Siempre, ¡ay, qué puerta tan extraña tienes! Hay esto, hay el otro y los vecinos, oye, ¿y por qué la puerta de tu hija está raro? Y ya el niño como que empezó a sentir un poco el asunto de portarse mal. Así que le dice a su papá, papá, por favor, ya me voy a portar bien, pero quita los clavos. Muy bien, te los voy a quitar, pero por cada acción que tú me obedezcas, que yo te ordene y me obedeces, te voy quitando un clavo. Ah, bueno, pues el niño dijo, está bien. Y ya se fue portando bien, se fue portando bien, se fue portando bien, y el papá iba cada día o cada tarde o cada hora y sacaba un clavo y clavo y clavo. Pero un día el niño llegó corriendo y llorando con su papá. Le dijo, ¿qué pasa? Pues es la puerta, papá. Pero, ¿qué pasa, hijo? Pues ya quedamos de que si te portas bien voy a quitar los clavos. Sí, papá, pero está llena de agujeros. Ese es el punto. Dios tiene un sueño para tu vida, pero cada vez que tú tomas una decisión errónea, le estás clavando un clavo a tu puerta. Dios puede quitar esos clavos, pero los agujeros van a quedar hasta que Cristo venga. No dudo que Él va a reparar esa puerta un día en gloria y majestad, seremos transformados, no lo dudo. Pero, ¿qué caso tiene seguir llevando los agujeros? Ahora, todos tenemos agujeros en la vida, todos hemos fallado. No hay ni un justo ni a un uno, dice Pablo. No hay. Todos tenemos agujeros, pero una cosa es tener unos agujeros y otra cosa es tener la puerta llena de agujeros. Y algunos chicos no entienden, y no entienden, y no entienden, y no entienden, y su vida se llena de agujeros, de traumas, de problemas que hacen que su vida sea una vida difícil de llevar. Acuérdate lo que te dije ayer, Dios perdona todo, pero la vida no. Por ejemplo, si tú te avientas, decides quitarte la vida, ojalá nunca lo hagas, pero si te avientas y te quitas la vida, pero de pronto en esos segundos que tú te avientas, en esos segundos te arrepientes, te arrepientes de verdad, ¿crees que Dios te perdone? ¿Eh? Sí, pero la gravedad no. Te aventaste, caes, mueres. Ahora, ¿Dios te perdona? Claro. Pero ahora me entiendes, Dios tiene un sueño para tu vida, y el sueño de Dios es que tengas los menos agujeros posibles. Todos vamos a tener agujeros, pero los menos agujeros posibles. Ahora, ¿todavía estás a tiempo de ya no clavar más clavos en la puerta de tu vida? ¿Pero tomarás decisiones sabias? Bueno, hay alguien que puede ayudarte, y es la palabra de Dios. La Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda a evaluar nuestras decisiones si son correctas o son necias. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios es una defensa. Nos defiende o nos protege de las cosas malas. La palabra de Dios es una brújula. En momentos de confusión, ella te orienta. La palabra de Dios son principios. Esos principios ponen límites a tu vida. Ponen límites. La palabra de Dios cumple estas funciones para ayudarte. Por eso, si es Lois, en el libro que escribió, que se llama Cartas de un demonio a su sobrino, le dice un demonio a su sobrino. Hijo, el mayor consejo que te doy para que un cristiano caiga es que lo asfixies. Para que nunca tenga tiempo de buscar a Dios. Y tiene razón. Muchas veces nosotros no tenemos tiempo. Tenemos tiempo para cantar, tenemos tiempo para venir al templo, pero no nos damos un tiempo para estar a solas con Dios y confrontarnos con la Biblia. Si cada miembro y cada joven se confrontara con la Biblia diariamente, las cosas cambiarían. Pero hoy, a veces es el libro más vendido, pero el menos leído. Ahora, ¿cómo lo lees? La Biblia es la única fuente autoritativa para escuchar la dirección de Dios. Su contenido es para entenderlo y aplicarlo. Ahora, nota lo que estoy diciendo. Es algo sencillo. Entenderlo y aplicarlo. Y aquí veo dos extremos. Hay gente que entiende, pero no aplica. Y hay gente que aplica, pero no entiende. Por ejemplo, cuando yo entiendo y no aplico, es necedad. Tenía un amigo que era una enciclopedia bíblica. Era capaz de decirte textos largos de memoria. Fue de los pocos que yo conozco que tomó su Biblia y se aventó el comentario bíblico adventista a los siete tomos juntamente con su Biblia y los leyó. ¿Cuántos años? No lo sé, pero los leyó, que los leyó, los leyó todo. Y absorbió información. Pero un día recuerdo que las bicicletas se desaparecían de la UNI. No, 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 no me digan nombres, por favor, porque hubo muchos. Yo estoy hablando de un caso X. Cuando un día yo fui al comedor, me di cuenta que mi amigo ya no estaba en la universidad. Lo habían corrido porque era el operador maestro de todas las bicicletas desaparecidas. ¿De qué sirve leer el comentario bíblico adventista, el diccionario bíblico adventista y la Biblia entera si al final lo que tú entiendes no lo aplicas? Necedad. Ahora, si aplicas pero no entiendes entonces te vas al fanatismo. Y cada vez me sorprendo de que hay hermanos que sin tener el contexto bíblico hacen unas interpretaciones tan erróneas y tan enfermizas que luego preguntamos ¿por qué la iglesia está como está? La Biblia es para que lo lean personas con salud mental correcta y adecuada no para gente enferma que utiliza textos bíblicos literales y los quiere aplicar para después producir cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Así que yo te invito joven a que entiendas la Biblia y la apliques. A lo mejor nunca vas a ser un erudito bíblico pero por lo menos vas a ser una persona sabia y algunas personas que no conocen la Biblia a veces son más sabias que nosotros porque esas personas a veces seguían por el sentido común y para muchos el sentido común les salva de muchos apuros cuanto más nosotros que tenemos la palabra de Dios aparte del sentido común vean lo que dice el Salmo 119 dame entendimiento versículo 34 del Salmo 119 dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón ahora yo reconozco que al momento de tomar decisiones chicos hay situaciones bien complejas la Biblia no te dice que carrera vas a estudiar cosas por el estilo obviamente no pero te da algunos principios hay algo que debes de entender el pecado nos ha afectado pero hay algo que no ha podido tocar y es la voluntad el ser humano tiene la capacidad a pesar de estar dañado por el pecado todavía de definir y de elegir que camino va a seguir Juan Calvino lo decía la única facultad del hombre que no está pervertida es la capacidad de elegir si entonces quiere decir que en medio de nuestras deficiencias y limitaciones nosotros podemos definir nuestro futuro en base a las decisiones que tomemos eso es muy importante porque tú eres el arquitecto de tu propio destino pero si te dejas guiar por Dios seguro que Él te va a ayudar hay situaciones complejas las reconozco como cuáles la eutanasia el aborto la clonación la fertilización en vitro salvar la vida o no salvarla de un hijo la legalización de la marihuana para usos medicinales son situaciones muy complejas unos a favor otros en contra algunos documentos que la iglesia ha elaborado a nivel mundial ya han definido algunas posturas otras 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 posiciones siguen en debate pero pero esos son asuntos que hasta cierto punto pueden afectarnos sí pero lo importante aquí es que nosotros no tenemos que enfrentar esos dilemas tan complejos como los que enfrentamos diariamente en la escuela en la vida diaria y aquí es donde yo hago esta pregunta o estas preguntas cuán aplicable es el estándar moral de la biblia para resolver los dilemas éticos que son complicados en la vida diaria todavía la verdad bíblica es una medida válida para saber lo que es correcto o lo que es equivocado es el carácter es el carácter de Dios una ética absoluta para regir el universo o debimos ir más allá de las sagradas escrituras pues algunos cristianos están yendo más allá de las sagradas escrituras déjame ponerte un ejemplo este es un pastor llamado Joe Austin y tiene una de las iglesias más grandes Estados Unidos estoy seguro que ese sería el sueño de cualquier presidente de conferencia o de cualquier evangelista o aún de un pastor todos en algún momento quisiéramos tener una iglesia como esa y si se puede tener una iglesia como esa yo les voy a decir el secreto no hablen de pecados no le digan a la gente que es pecadora díganle que es muy bonita que es agradable que es simpática díganle que Dios los ama y que no importa como vivan Dios los sigue amando aunque sigan pecando y les aseguro que tengo una mega iglesia en México ahí es donde entra el dilema ético el fin justifica los medios no yo no creo en eso estoy convencido que la Biblia no busca eso nos hemos contagiado de eso por la lectura de pastores evangélicos pero la Biblia habla de que cumplamos la misión y la misión implica predicar un mensaje que no es popular y no todas las masas lo van a aceptar a eso me refiero hay dilemas hay situaciones pero a veces el fin es decir muchos maestros y predicadores hoy en día hasta les da vergüenza ayudar a otras personas por medio de la Biblia otros hasta tienen miedo de conocer de conocer la respuesta bíblica porque están seguros que la Biblia les dice todo lo contrario como aquella chica que me pregunta quiero saber cuál es la voluntad de Dios a ver qué pregunta quieres o qué estás queriendo saber pues quiero saber si me puedo casar con alguien que no es de mi fe ah qué padre pues ya está en la Biblia léelo desde Génesis hasta Apocalipsis y todavía quieres saber pues no ah es que quiero saber si yo y él somos compatibles si quieres saber si quiero saber pues él me pega de vez en cuando pero quiero saber si somos compatibles o una mujer que una vez llegó con un pastor le dijo este no lo aguanto no lo soporto me quiero separar bueno es que la Biblia dice no es que no lo aguanto no es que la Biblia no lo aguanto no lo aguanto no lo soporto usted es un mal pastor no me da buenos consejos voy por otro y va con otro pastor y el pastor dice no hay problema déjela déjelo si no le cae bien déjelo ah ese es un gran pastor ah ese es un gran pastor porque un gran pastor porque me está diciendo lo que yo quiero escuchar pero la verdad la verdad es que cuando uno va a la Biblia muchas cosas que la Biblia dice no nos gustan la verdad no nos gustan son golpes duros pero necesarios ahora tú decides o lo reconoces o sigues con tu terquedad y hay un texto bíblico extraordinario que nos introduce a la ética bíblica y es el Salmo 15 ahora si hablamos de la Biblia de Salmo 15 vamos a leerlo dice Jehová quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu santo monte o monte santo dice quien el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio usura ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas no resbalará jamás ahora este salmo 15 es interesante si lees el 14 porque estos dos salmos los escribió David y el salmo 14 el contexto del salmo 15 digamos David describe la intensidad del mal en el que se desenvolvía vean vean el salmo 14 versículo 1 al 3 dice dice el necio en su corazón dice David dice no hay Dios y vean lo que dice todos se han corrompido hacen obras despreciables no hay quien haga lo bueno versículo 2 vean estas palabras es extraordinaria pero a la vez terrorífica vean lo que dice Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar a Dios y saben que no lo encontró no lo encontró Dios estaba buscando un hombre y no lo encontró vean lo que dice el versículo todos se desviaron todos se corrompieron no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno todos se corrompieron todos se desviaron en ese contexto seguramente David meditó en la ley de Dios y entonces escribe el salmo 15 12 quien subirá al monte santo quien quien podrá conseguir la sonrisa de Dios en tiempos de tinieblas si querido joven hay una ola intensa de mal y es probable que por momentos te sientas solo porque nadie sigue a Dios y tú si lo quieres seguir yo te exhorto a que nunca te rindas ni claudiques ni acabes con tus principios no permitas que la ola de la influencia mundana te absorba y te contagies recuerda que el evangelio no es popular para las masas Dios dijo la puerta es ancha para los que llevan la perdición y para los que llevan la salvación es angosta el salmo 15 si lo vuelves a leer conmigo el versículo 1 dice Jehová quien habitará en tu tabernáculo en tu lugar santo del santuario quien va a morar en tu santo monte entonces la parte central del salmo 15 es el decuplo de condiciones morales vamos a ver el decuplo de condiciones morales si ustedes se dan cuenta hay 5 condiciones positivas y hay 5 condiciones negativas obsérvenlas las voy a leer dice condición positiva el que anda en integridad es decir el que lleva una conducta intachable ese va a estar con Dios en su santo templo ese es el que va a triunfar realmente en la vida no el que saca dieces si estuviera yo en una universidad del mundo diría si el que tiene un nivel académico extraordinario ese va a triunfar para Dios no es suficiente eso no es que sea malo no es suficiente es el que anda en integridad y luego dice el 2 la parte positiva estoy enfatizando el que hace justicia o la practica el que habla la verdad aquel cuyos ojos el vil es menospreciado y honra a los que le temen es decir la persona que no tolera el mal versículo el 5 el que aún ha jurado en daño suyo y no por eso cambia es decir el que cumple lo prometido y vean la otra parte dice las condiciones negativas no calumnia con su lengua no hace mal a su prójimo no admite reproche contra su vecino quien su dinero no dio de usura ni contra el inocente admitió cohecho es decir no acepta sobornos déjame analizar algunas palabras que este salmo tiene este es el sueño de Dios para tu vida todos tenemos agujeros pero lo que Dios quiere es que tengan los menos agujeros posibles y ese es el sueño déjale permítele a Dios entrar a tu vida para que Él este sueño lo pueda realizar por medio de la obra de la santificación que Él hace no lo haces tú primero dice que Dios está presente con aquellos que andan en integridad ahora quiero aclarar aquí no está hablando de una persona perfecta que nunca se ha equivocado no está hablando de un estilo de vida de alguien que reconoce su fragilidad pero que está buscando continuamente a Dios para poder ser santo como Él es hay ejemplos palpables claro en la Biblia hay gente intachable íntegra pero no quiere decir que no fallaron fallaron pero lucharon cada día ejemplos si tengo dos Abraham vean lo que dice Génesis 17 1 dice cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo yo soy el todopoderoso vive en mi presencia y sé intachable ahora Abraham cometió errores por supuesto que los cometió pero creció cada día el problema del pecado es que te desconecta te hace pensar que Dios no existe y actúas como si Dios no existiera pero el que realmente camina con Dios siempre lleva presente a Dios por eso cuida lo que ve en la red por eso cuida lo que ve en las películas por eso cuida lo que oye porque él quiere agradar a Dios él solamente tiene una pregunta ¿cómo puedo deleitarte mi Señor porque tú eres mi amo? el otro ejemplo es Noé Noé también cometió errores una vez embriagó tuvo un hijo malo Cam y su nieto Canán no fueron muy buenos esos chicos seguramente le han de haber producido canas a Noé muchas canas pero aún así Génesis 6 18 dice pero Noé contaba con el favor del Señor es decir la integridad la integridad es un proceso en el cual vamos creciendo y practicando la justicia y sobre todo el versículo 2 dice el Salmo 15 y la integridad y la práctica de la justicia te ayuda a hablar con la verdad pero hoy nos hemos alejado de ese ideal muchos utilizan la caja de mentiritas o la caja de mentiras y déjame aclararte algo y lo digo aquí ante los televidentes no estoy atacando ni estoy diciendo que la tecnología sea mala pero la hemos usado mal el celular se ha convertido en la caja de mentiras nos vemos a tal hora que nadie nos vea tenemos un party a tal hora vamos a escaparnos 10 15 chicos en conexión planificando su maldad no no es así no es lo correcto un amigo verdadero nunca va a solapar tus pecados un amigo verdadero te va a buscar confrontar con Dios y te va a corregir tus errores un amigo verdadero te va a decir tus verdades no se va a quedar callado y va a solopar lo que tú haces y el gran problema de este aparato es que no solamente uno lo hace es un complot de muchos que con su silencio participan de lo mismo pueden engañar a un maestro si pueden engañar al preceptor si pero ellos mismos van a cosechar lo que están sembrando no jóvenes elige bien tus amigos elige bien tus amistades practica la integridad el día que tú dejes en tu cuarto una billetera y llegues a ese cuarto y digas este dinero está íntegro ese día puedo decirte que la gracia de Dios ha transformado a ese cuarto pero ahora hay que poner inventario a todo porque todo se desaparece todos se echan mentiras todos se solapan todos se protegen tú dirás ah me da risa es que yo así engaño al preceptor sí pero esto que estás practicando aquí lo vas a practicar en tu trabajo porque déjame decirte algo los hábitos se corrigen ahora no después muchos chicos dicen así me la voy a llevar que al cabo cuando ya sea profesional ahí voy a cambiar no cambias no cambias no cambias aquí es el momento de cambiar buscando a Dios hoy es el momento de ir a Cristo y decirle Señor ayúdame yo también fui interno yo también conviví con muchos de ustedes en mi época con otros jóvenes y me di cuenta vez tras vez como muchos chicos que tenían malos hábitos y no los querían corregir y luego salían se casaban y eran profesionales cometían los mismos errores que en el cuarto yo vi que lo practicaban y muchas chicas no ven eso adentro solamente ven lo de afuera y se van con esa ilusión y después cuando se casan abren sus ojos y se dan cuenta de la terrible realidad de que él era una cosa afuera pero otra cosa en la casa por eso te quiero animar a que tú como dice el salmo practiques andes en integridad justicia y ve los verbos que utiliza y dices una persona que anda que hace que habla esto significa el todo las personas impías no caminan en la presencia de Dios al contrario ellas tratan siempre de hacerlo malo porque es lo que disfrutan pero ve el salmo dice no calumnia con su lengua no daña no desgracia a su prójimo hay chicas muy inteligentes intelectualmente pero tienen un coeficiente emocional bajísimo piensan piensan más con esto que con esto y guiarte solamente por esto es peligroso engañoso es el corazón del hombre quien lo conocerá hay chicas que se destacan son buenas chicas pero eligen terriblemente mal y pasa lo mismo con los chicos yo ayer te platiqué un poco de eso un joven va a respetar no va a hablar mal de otros hoy con las redes tiemblo hoy tú pones una frase o dices una grosería y queda registrada por siempre y todo el mundo se entera hoy tú tuviste un pasado que no quieres que nadie sepa hoy alguien lo puede revelar y todo el mundo se entera un joven cristiano no va a participar de la calumnia no va a participar de la desgracia de su prójimo y va a ser un fiel mayordomo y administrador de los bienes que Dios le ha dado vean lo que dice el salmo y está complementado con éxodo 22 25 vean lo que dice éxodo 22 25 dice si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses o sea el salmo toca este punto de no cobrar usura de no sobornar del dinero porque no está hablando de tarjetas de crédito no se habla de que si prestas dinero debes de evitar cobrar el interés porque tu interés es ayudar al prójimo por eso dice al final el que camina en la presencia de Dios no acepta sobornos no vivas una vida de mentira no vivas una vida de mentira no engañes ve la promesa que Dios te da al final dice el versículo 15 el que así actúa o sea el que sigue estos principios emanados de la ley de Dios el que camina con Dios y permite que Dios haga el sueño de su vida dice no caerá jamás mira es simple Dios no está prometiéndote prosperidad financiera te está diciendo no tampoco te está diciendo que no vas a tener problemas pero el que anda en integridad el que no acepta soborno el que camina con Dios tiene paz y disfruta lo que tiene aunque sea poco cuántas personas no tienen tantas cosas y su casa se están peleando continuamente a gritos y cuántas veces tú llegas a una casa donde solamente hay frijolitos tortilla y queso pero hay amor hay paz hay tranquilidad eso es lo que vale la pena eso es lo que realmente vale la pena y otros que no han sido cristianos lo han entendido se dice que el filósofo Diógenes estaba acostado en la playa del mar en la orilla y un día Alejandro el Magno se acercó a él porque escuchó la fama de este gran filósofo y se le puso enfrente y le dijo a Diógenes Diógenes pídeme lo que tú quieras y yo lo haré y Diógenes probablemente estaba comiendo un pedazo de pan lo mira si por favor hazte un ladito es que me está tapando el sol quiero recibir los rayos del sol hazte un ladito esa fue la contestación que le dio déjame disfrutar los rayos del sol cuando tú obras bajo integridad no necesitas grandes recompensas disfrutas la vida porque Dios está a tu lado y en esta mañana yo te invito a que le digas a Dios quiero vivir una vida que agrade tu santo nombre que glorifique tu nombre ahora lee el salmo ese salmo debieras leerlo cada mañana para evaluar tu vida cada día dice quien subirá al monte santo quien yo creo que nadie porque todos hemos fallado todos hemos cerrado todos nos hemos equivocado pero hay alguien que subió allá y ese fue Jesucristo y subió al monte al monte calvario y el hizo lo que yo no pude hacer y si yo lo acepto a el su justicia me la pasa a mi y entonces en su justicia yo puedo ir al monte santo y estar directo cara a cara con Dios y en esta mañana yo quiero invitarte a que tomes una decisión ponte de pie y vamos a orar nadie puede subir al monte santo pero Jesús lo hizo y gracias a el ahora podemos nosotros también subirlo pero hay un requisito aceptar a Jesucristo como tu salvador y decirle Señor quiero que entres en mi vida entres en mi corazón entonces yo voy a hacer un llamado especial en esta mañana para orar por ustedes quiero invitar a todos aquellos chicos que están pensando en aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y quieren entregarse a Él quiero decirle Señor quiero que seas el dueño de mi vida y el sueño del Salmo 15 se haga algún día realidad hay alguien en esta mañana que le quiere decir eso a Jesús y acepto como mi salvador personal es el mejor camino que podemos tomar si hay alguien entonces voy a hacer una oración le voy a pedir a los pastores que me den sus nombres porque voy a orar por ustedes y en algún momento si podemos charlar me gustaría charlar vamos entonces a pedirles que el que quiera hacerlo pase aquí al frente mientras cantamos estás invitado ven pasa pasen por favor vamos a entonar el canto tema hay alguien más pasen por favor pasen vayan al mecánico divino Él puede componer el corazón vengan no tengan miedo como dice el himno ya no me engaña el tentador Él es mi salvador es mi amigo fiel y me guía siempre con su amor Él es mi salvador Él es mi amigo fiel Él es la solución nosotros no podemos solos habrá alguien más alguien más pasa pasa ven ven vamos a orar quiero llevar tu nombre para a partir de hoy empezar a orar por ti ven habrá alguien más ven pasa Dios puede hacer esa obra de reconstrucción la puede hacer permítenle que la empiece hoy permite que empiece hoy mientras más joven mejor porque Él puede tapar esos hoyos puede reconstruir sobre lo que se ha derrumbado se ha destruido hay alguien más algún joven señorita más que desea decirle Señor quiero aceptarte como Jesús el Señor de mi vida una persona más pasa vamos a orar por ustedes voy a llevar sus nombres chicos desconozco Dios te bendiga joven su vida su pasado pero quiero decirles algo yo voy a orar por ustedes para que tomen la mejor decisión para mí la más importante de la vida hacer de Jesucristo el Señor y Salvador y el dueño de su vida no van a ser perfectos pero van a caminar con Él diariamente y si le permiten caminar con Él diariamente Él va a ir reconstruyendo y tapando huecos hasta que un día cuando lo veamos en gloria y majestad seamos como Él completamente perfectos empecemos hoy reconozcamos sus errores y sigamos adelante el camino no es fácil déjenme decirles por qué no es fácil porque van a encontrar una gran marea de mal y va a haber gente que los va a desanimar pero ustedes deben poner su mirada en Cristo Jesús y estoy seguro que van a salir adelante vamos a orar tómense de la mano por favor y vamos a hacer un pequeño circo y los demás me acompañan querido Padre Celestial en esta mañana te pido por este grupo de jóvenes que toman la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador permite en esta mañana ellos confirmen su decisión y que Dios empiece a obrar el sueño del Salmo 115 en sus vidas que el Salmo 15 sea el estándar de lo que Jesús quiere hacer en sus vidas Señor que tu Espíritu trabaje desde ahora y sobre todo Señor que perdone su pasado y que ellos también lo perdonen para comenzar en el nombre de Jesús Amén